Ante la gran demanda que hay de todos estos equipos de oficina, etcétera, como te señalaba, muchos estamos resolviendo con lo que ya había en la casa, con lo que es del padre. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si uno va a buscar a veces la silla adecuada o el equipo adecuado para el niño, no está disponible. Eso es difícil de resolver, uno tiene que tratar de buscar la silla más apropiada que tengas en el hogar que le pueda servir al niño, porque definitivamente existen sillas que son las apropiadas para los niños y hay varios sitios, ¿verdad? Todo está escaseando, todo se está tardando más en llegar y es un problema, ¿verdad? Tratar de conseguir el equipo apropiado y ahora junio y julio, en el verano, todo el mundo buscando escritorio porque había que crearle un área para estudiarle en el niño y no tenía una oficina en su casa para que el niño estudiara y a veces el escritorio es muy bajito, el escritorio es muy alto. O sea que quizás buscar ponerle cosas para poder levantar la computadora para que quede a nivel de los ojos y no tengan que estar levantando el cuello ni así ni así, ni que quede tampoco a la derecha ni a la izquierda, sino que quede lo más derecho posible. Eso es súper importante. Y la silla, de nuevo, que sea una silla apropiada. Tenés que buscar, ¿verdad? La del comedor, la de la terraza, de donde sea que la silla que sea la más apropiada y tratar de que tenga un buen cojín también. Otra cosa que yo también le menciono a los niños y a los papás es que se paren, ¿sabes? Que durante el día se levanten de esa silla y hagan movimiento y hagan estiramiento. Porque estar mucho tiempo en una posición para un niño no es bueno ni para un adulto tampoco, pero estos niños que no están acostumbrados a esto, que durante el día en la escuela se mueven mucho, pues es súper importante. Y otra cosa súper importante es que empiecen a hacer mucha actividad física, que se acostumbren a sacar por lo menos una hora del día para hacer ejercicio, ¿verdad? Hay muchos apps de ejercicio, en YouTube hay un montón de ejercicios que se pueden buscar y hacer ejercicios de fortalecimiento general de todo el cuerpo, espalda, bajas, brazos y piernas. Y también hacer el culo, sacarlos a correr bicicleta, que muchos niños ni siquiera saben correr bicicleta en esta época, no los dejan salir a la calle nunca, sino ir a correr, irse al parque, ¿verdad? Con las precauciones apropiadas, con una mascarilla, para hacer el ejercicio. Y, ¿verdad? Con un familiar a hacer baloncesto, a jugar tenis, beach tenis, lo que quieran. Un ejercicio cardiovascular y ejercicio de fortalecimiento, estabilización de las clinturas es súper importante. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.